¿Qué tal mis amigos? Les saludo a su compa Chava Romo desde este escenario hermoso que huele y sabe a jaripeo, la monumental de Guatepec, Morelos. Y vamos a tener una charla muy sabrosa, muy importante con alguien que se ha tomado unas decisiones muy importantes últimamente. Quiero saludar con gusto a la señora Linda Cuevas Figueroa aquí con nosotros. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Los saluda Linda Cuevas aquí. Un gusto platicar con mi compadre Chava Romo. Bueno, pues algo que ha sucedido últimamente de dos años para acá, tomando una estafeta difícil, un gran proyecto como arrancó la misión, los toros bárbaros que llegó a encumbrarse a lo más alto, al gusto del público, tanto en México como en Estados Unidos. Y pues a ustedes le ha tocado tomar esa estafeta y lo he hecho con mucho gusto. ¿Desde qué tiempo? Mira, para ser honesto, escultores, yo tengo apenas yo hacía un video cuando decidí regresar con el rancho, que cuando hace dos años, cuando pasó todo, yo realmente estaba ahí sin ganas de querer estar. Les mentiría si yo les dijera que yo llegué con ganas o con entusiasmo. No, o sea, la verdad, yo les he comentado y hay que ser honesto, yo empecé con el rancho con mucho dolor. Me dolía mucho llegar a, para mí era un martirio llegar a algún evento y escuchar la presentación. Honestamente, a veces no me gustaba ni meterme a Facebook ni ver las jugadas porque me dolía el estómago. Fue algo muy, muy, muy difícil. Cuando en diciembre, que fue, creo, en cuatro, una cosa así, los primeros días de diciembre que decidí cerrarlo, fue porque sentí que no podía yo con eso. Yo me seguía diciembre y enero son unos meses muy malos para mí, se me carga demasiado. Dije, lo loquito, ya no quiero seguir. Y nos dimos un tiempo, siempre es bueno tomarse un tiempo para pensarlo bien, para analizar las cosas. El tiempo siempre es el mejor, ahora sí que es la mejor medicina, el mejor remedio para curar esas heridas que trae uno. Y a mí me ayudó, me ayudó mucho el tiempo y aquí estamos hoy retomando este proyecto de hace, que comenzó mi esposo en el 2008. Estamos ahorita ya retomando otra vez para seguir adelante y sacarlo, sacarlo con una, ahora sí que con todo el amor y toda la paciencia y todo el entusiasmo que él tenía siempre por el año. Sí, pero antes de tomar esa decisión de decir hasta aquí, tuvo una gira muy exitosa por Estados Unidos, la verdad. Fue de las giras más exitosas, la leyenda continúa en el 2019. ¿Y cómo es posible que haciendo una gira tan exitosa, donde la gente la acompañó siempre en las plazas llenas y luego regresar a México a hacer un evento monumental en la Monumental de Morelia, con tanto éxito, Rancho La Misión, ¿por qué decide cerrar ese sitio? Por el dolor, no hay otra cosa que, para mí, la verdad es que el Rancho, Rancho La Misión hasta el día de hoy es Hugo Figueroa, ¿no? Y yo ir, estar ahí era algo como que me dolía, me podía y no, no, no estaba yo al 100 para decir yo lo voy a tomar. No tenía esa, como lo que siento ahora, por ejemplo, ahora es muy diferente, todo el día estoy, de hecho en estos días estaba pensando que tengo que dejarle dos rayas porque tampoco, hay veces que no ni como porque estoy pensando todo el tiempo, estoy trabajando, estoy haciendo cosas. Ahora sí quiero, ahora sí ya convertí ese tristeza, ese dolor en ganas de sacar adelante esto, en transformar el dolor en algo que digo, bueno, mi esposo trabajó mucho, mucho, muchos años, no puedo dejarlo ir así como así, ¿no? Pues sí, pero la verdad es que yo quisiera saber y que le dijera a la gente qué sentía usted en esas noches de soledad, en esos días, donde la misión la tenía usted en la cabeza, la gente siempre me preguntaba a mí, oye, ¿cuándo regresa a la misión? ¿por qué se fue la misión? Bueno, todo eso que pasaba por su mente en esa soledad, ¿qué la orilló? ¿quién la animó? ¿por qué se motivó a regresar nuevamente a los jueves? ¿Sabes qué? Yo no soy mucho culpable de pensar las cosas. El día que dije lo cierro, dije lo cierro y me agarré un teléfono, mi lámpara y anuncié que lo cerraba. Bueno, cuando decidí que lo habría, igual, fue en plática con uno de mis hermanos y decidimos, a ver, vamos a hacerlo, estábamos de vacaciones y dijimos, ok, platicamos, platicamos y nos dijo, ándale, pues lo hacemos. Y ahí está, la semana ya estábamos anunciando que el rancho regresaba, ya mucha gente ya había escuchado, ya antes de que anunciáramos, varias personas ya sabían o se imaginaban, pero fue muy rápido, o sea, fue una decisión también rápida, decidí que lo quería cerrar, muy rápido y dije, está bien, sí lo voy a hacer, porque ya había pasado un tiempo, ya habían pasado seis meses, este, ¿sabe qué? Honestamente, había personas que me mandaban mensajes, muchas personas, mucha gente del público de Rancho de la Misión, me mandaban mensajes y hubo uno en especial que hizo que me doliara el estómago y que me hizo pensar las cosas. Era un niño que hasta la fecha no ha podido encontrar, compadre, es un niño que mandó un mensaje a una gran amiga de nosotros, a Brenda Guzmán, y el gallito amigo también de nosotros, lo dejinete amigo de nosotros, me lo mandó él y me lo mandó Brenda, donde un niño que casi no sabía ni escribir, le pedía a su mamá que por favor buscara mi teléfono y que le dijera que no cerrara el rancho, que él lloraba mucho y que él sufría mucho si yo lo cerraba. Y ese mensaje, eso como que, que yo pensara más, no solamente en mí, no me puedo dejar nada más por mi dolor, sino también que hay mucha gente que hasta el día de hoy le duele, sé que le duele, igual casi que como nos puede doler a su familia, a mis hijos y a mí, y hay gente que quiere que el rancho regresara, no, quiere que el rancho regresara, y ahí está la respuesta de la gente, estoy muy contenta porque todo ha sido para bien, todos los comentarios, hemos subido muchísimo en seguidores, en vistas, o sea, eso quiere decir que la gente nos está apoyando y por eso es lo que está bien. Sí, cuando dio la noticia de que la misión regresaba, fue un boom en las redes sociales, la verdad que fue un boom y eso consta porque Facebook hablaba puro rancho de la misión, regresa, la señora Lina Cuevas, sugeró, regresa con rancho de la misión, el proyecto sigue, la leyenda continúa, y bueno, pues ya está todo, la decisión tomada. Ahorita, ¿con cuántos toros cuenta para arrancar ya este proyecto? Ahorita contamos con 48 toros de los toros que tenemos listos para allá para jugar, porque tenemos becerros que están así a punto de salir, muy buenos becerros que apenas estábamos subiendo, subieron un video de YouTube de los toros que tenemos fe que van a seguir jugando, como ese día en que los calamos. Tenemos también, ahorita llegaron 10 toros nuevos, tenemos 10 toros nuevos que pronto los irán conociendo, en las jugadas que tiene Rancho de la Misión, que gracias a Dios ya tenemos muchas jugadas, ahorita estamos dando a conocer muy fuerte esto, porque es el regreso de Rancho de la Misión, y lo queremos que la gente se escuche, pero ahorita nada más estamos anunciando esto, pero tenemos gracias a Dios mucho trabajo. ¿Por qué Morelos escogió para esta reparición, para este regreso? Primero, porque Morelos es, yo soy de Morelos principalmente, eso es el vecino de Julián, la de Guerrero, somos vecinos, y otra cosa muy importante, nosotros podemos ver en las estadísticas, dónde es el público que más nos sigue, y siempre el público que está más al pendiente de nosotros, que sube y sube y sube, es el estado de Morelos, entonces, gracias a toda la gente del estado de Morelos, aprovecho para agradecer, porque es nuestro público siempre en estadísticas, el número uno, muchas gracias. Ahí está el motivo, por eso reaparece Rancho de la Misión, aquí en la Monumental de Guatepec, Morelos, y bueno, pues un cartel bien armado, bien pensado, bien trabajado, con retos ya muy importantes, por ejemplo, un reto, por ahí que furia nocturna, con el farolito de Villarrero, es un chamaco que viene, pero muy fuerte, y estoy seguro que esta monta va a estar buenísima. Sí, ya muchos, yo la verdad es que apenas me estoy metiendo a ver, a conocer todo eso de los jinetes, y es de los que me han hablado, que son de las fontes que no me puedo perder, que no me voy a perder ninguna, pero son de las que están más esperadas para el día de julio, para el día de mañana. Entre esas hay más retos. Ahora, ya como ganadera, el día de mañana, ya se presenta sábado 10, ya como ganadera, ¿qué siente ya usted, comadre, de llegar y tener esa responsabilidad, ahora sí, decir, yo estoy aquí, vamos a seguir este proyecto, mi público me va a ver en las presentaciones, donde quiera que vaya recho la emisión, ¿qué siente? ¿siente algún nerviosismo, algún compromiso, algo? No, más que compromiso, no quiero sentirme como que, siempre el compromiso como que pesa, ¿no? No quiero, no quiero verlo como un compromiso, la verdad es que yo ya estaba, pareciera que Hugo me estaba, me iba metiendo, ¿no? Ya nosotros entramos a muchas de las presentaciones con él, a las plazas importantes, como fue la Monumental de Morelia, Acrópolis, Puebla, en todas las de la Monumental entrábamos con él, entonces, más que compromiso, lo hago con mucho gusto, con mucho respeto, en nombre de mi esposa, es la manera de seguir adelante, lo que él inició, es, es este, mucho gusto, me da mucho gusto, y lo hago con mucho orgullo, en nombre de él, eso es lo que puedo sentir. ¿Siente su presencia siempre que piensa, Racho, la misión, por ejemplo, ahorita que estamos platicando, ¿Usted siente la presencia del compadre? Todo el tiempo, todo el tiempo, yo ahora, que si pudiera decirles, todo el tiempo, cómo siento, señales que me mandan, no las digo mucho, porque mucha gente, no cree, y apenas me escribió una señora, que decía que, yo subo, seguido subo mi vida, parte de mi vida, mis historias, y hubo una que me comentó, me dijo, señora, ¿sabe qué? no sé, no nos dicen que usted ya se está volviendo loca, entonces dije, es que en realidad, no toda la gente está lista, o para creer, o para escuchar, ese tipo de cosas, pero mi esposo está presente, todos los días, ¿no? Todos los días, en fechas importantes, hay maneras donde él sabe, se hace presente, cuando las cosas me salen muy bien, cuando algo se me ocurre, que digo, ¿cómo se me ocurrió? Sé que ahí está, siempre se te dice. ¿Cree que mi compadre Hugo Figueroa le haya movido el corazón y las vibras para que usted le hiciera caso a ese niño que escribió ese mensaje para regresar a los ruedos? ¿Cree que él influyó mucho en ustedes desde allá, desde el cielo? Ah, estoy segura compadre, estoy segura que él nos manda a los medios, señales, y seguramente ocupó, de alguna manera, ese niño como un medio para que yo sintiera esa necesidad o gusto de regresar con esto, de la manera en que me lo estoy regresando, porque no es, le digo, no es por compromiso, no es por, o sea, es porque realmente tengo el gusto de quererlo. ¿Tiene preparado algo para el día de mañana, para el día sábado 10, tiene preparado algo para...? Sí, tengo algo preparado muy bonito, que no les puedo decir porque si no se acaba la sorpresa, pero tengo algo muy bonito que es en honor a mi esposo, a Hugo Figueroa. Perfecto, ¿van a estar presentes sus hijos? Sí, compadre, van a estar presentes mis hijos, van a estar presentes mi familia, va a estar presente la familia de Hugo, que sigue siendo mi familia, vamos a estar presentes todos los que queremos a Hugo, aquí vamos a estar. Bueno, y normalmente el jaripeo se maneja con hombres ganaderos, en este ambiente no hay mujeres ganaderas, ¿usted qué siente ser la única mujer ganadera en este momento? Siento mucho orgullo, ayer antes subí a un flyer donde hablaba precisamente de eso, donde quiero que los hombres no se dejen sentir como que yo llego a un mundo en el que parecía hace mucho tiempo que era algo que nada más era de hombres, con mucho respeto llego a esta... Llego ahorita, pero pareciera que llego ahorita, pero yo siempre estaba a un ladito. Hugo era, mi esposo era de las personas que no quería a una mujer atrás de él, él siempre quería a alguien a un lado de él, y hubo muchas decisiones, hubo muchas cosas en las que siempre, siempre, él me hacía participar también, entonces yo siempre me he sentido parte de esto, desde hace muchos años mis tíos se dedican a la ganadería, entonces me siento ahorita si es diferente porque ya ahora, ya me metí en flyer, no sé si ya me metí en flyer, era algo a lo que yo me negaba el año pasado, me decía, ni necesitas, no, visitamente no, porque yo decía, no quiero, la imagen sigue siendo Hugo y no quiero que mueva nada, hasta todo el tiempo y lo vuelvo, o sea, es algo que quiero recalcar, nunca, nunca Hugo va a dejar de ser la imagen de Rancho, jamás en la vida, nunca, cuando, cuando yo decidí como que iba a terminar el rancho, hubo personas que me llamaban y decían, no quieres rentar el rancho, no quieres rentar el nombre, no te interesaría venderlo, no, claro que no, porque nunca permitiría que quitaron de ahí a él, o sea, nunca permitiría que, no, 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 o sea, él sigue siendo la imagen, y yo vengo aquí a un lado, en su representación, como familia que somos, como el lugar que él siempre me dio, porque esto es muy importante, que él siempre me dio un lugar, y yo siempre voy a estar agradecida con él, si hay algo que toda la vida le voy a agradecer, va a ser que siempre, donde yo me pagaba, siempre me dio un lugar, y gracias a ese lugar, yo no fui una desconocida de repente, cuando yo inicié al Jaripeón, era como, ¿quién es?, este, la gente ya me conocía, porque él siempre me buscaba dar mi lugar. Yo siempre decía en las presentaciones, que, normalmente la gente manejaba, que atrás de un gran hombre, y una gran mujer, yo decía que no era cierto eso, que para que un hombre llegue a ser grande, tiene que ir su mujer del lado, del lado, para equipo, luchar por este proyecto, y la verdad que así lo hicieron, también quiero decirle a la gente, que la comadre Linda Cuevas Figueroa, no es ninguna persona, que venga a manejar Jaripeón sin conocimiento, ella nació con gente de Jaripeo, con gente de ganado, con gente de espectáculo, en cuanto a toros, en cuanto a Jaripeo, en cuanto a espectáculo, en cuanto a organización, de empresa y de todo, muy preparada. Pues es que, mi familia siempre se dedicaron a esto, o sea, para mí esto nunca, nunca fue algo, algo desconocido, también paz, descanso, mi tío Manuel, y Johan Sabate, que mucha gente ya sabe, que es hermana de mi mamá, se dedicaban a esto, ellos de hace muchos años, yo Federico le mando un saludo, a Rancho La Candelaria, que se dedican a esto, entonces siempre andábamos, en los eventos, atrás de ellos, porque cantaba mi tío Manuel, íbamos a ver, entonces, yo realmente crecí, desde que yo me acuerdo, hay Jaripeo en mi familia. Mucho de dónde aprender, muchísimo, y bien, porque yo me di cuenta, cuando llegué aquí a la plaza, ahora sí que fui el primero, llegué aquí a la plaza, y ya estaban trabajando, pintando el arillo, dejando todo listo para mañana, y yo lo primero que dije, esto huele a Figueroa, esto huele a buena organización, aquí no andamos dejando las cosas al último, que haganme en esto, que esperen, se no quiera entrar a la gente, porque todavía no está listo, desde antes, todo preparado. Sí, fíjate que mi, fíjese, compadre, ahora estoy hablando yo, de Guadalota, este, de, que mi esposo siempre era, para eso era especial, él era la plaza que llegaba, él llegaba a pintar, aunque no fueran de ellos, los tramos, el contra anillo, él llegaba y pintaba, checaba los baños, entonces, vamos a seguir, con todas esas cosas, que caracterizaba, a mi esposo, que, que hacía, que Rancho La Misión, tuviera algo especial, era todo eso, a él le gustaba, que las cosas estuvieran bien hechas, y el día de hoy, tengo gente que me ayuda, que está, mi hermano, que me está ayudando, a organizar todo eso, y, pues aquí está, aquí está, estamos trabajando hoy, desde los baños, el pintando, el tronco, el tronco bien, esto está, hay que, le hace falta eso, igual, igual, porque tenemos que ir, igual, o mejor todavía, como estaba antes, así es, también me di cuenta, cuando llegó su hermano, me di cuenta, luego, luego, que habló, con las personas, de aquí de la plaza, para que los baños, estuvieran limpios, y que ya están limpios, para que todo estuviera bien, el vaso bien cortado, todo, o sea, que tienen esa escuela, de años, toda la familia, Figuero, para que, la gente, venga, a sentirse cómoda, y a gusto, donde se va a presentar, Rancho La Misión. Sí, compadre, como usted dice, no, no somos, gracias a Dios, tenemos experiencia, mi hermano, ya se trabaja, mucho feliz a esto, yo, aparte, que siempre es así, si en tu casa eres limpio, en tu trabajo, también tienes que ser limpio, yo en mi casa, que era el primer gusto de ir, yo siempre estoy acostumbrada, que todo esté limpio, que todo esté ordenado, y más en tu trabajo, en tu trabajo, también tienes, porque la gente se merece un respeto, porque están pagando un boleto, por llegar a un baño limpio, a una plaza bonita, eso es lo que tenemos que seguir, o sea, con esa visión, de seguir teniendo todo, ordenado limpio, para la gente que viene a verlo, nos hace el favor de venir a verlo. Sí, recordando a mi compadre, Hugo Figueroa, yo siempre llegaba a las plazas, tenían que estar bien barritas, aunque no fuera su obligación, lo decido presentar, que no hubiera pasto, que no hubiera nada, todo bien ansiadito, para que sus toros jugaran, en un escenario hermoso, y bueno, pues ya está todo listo, para este sábado 10, empezamos, vamos a abrir las puertas, a las 7 de la noche, yo ahorita les comentaba, en la radio, fuimos en la radio, que queremos que cuando entran, a las 7, si decimos a las 7 de la noche, es porque a las 7 de la noche, ya va a estar todo ordenado, con la banda tocando, con la gente ya vendiendo, los baños ya limpios, porque estamos haciendo una fiesta, una fiesta, porque para mí es una fiesta, es el regreso, el rancho, y entonces todo va a estar, perfectamente bien ordenado, a las 7 entra la gente, se abre la puerta, la gente llega, toma asiento, y comenzamos, a las 8 de la noche, para no hacer, esperar mucho a la gente, así que sean puntuales, a las 7, para que a las 8, ya vean todo el comienzo, porque el comienzo, no les voy a decir la sorpresa, pero es lo más bonito que era, bueno pues llegue temprano, llegue temprano, porque esto va a estar precioso, el día de mañana, sábado 10, y bueno pues aquí los esperamos, de veras, véngase tempranito, véngase preparado también, para bailar, porque va a haber grupos, para bailar, así es, vamos a tener, a mi banda el mexicano, y a la sonora dinamita, que a mí me encanta, las canciones, que no pueden faltar, en las fiestas, aquí los vamos a tener mañana, para que la pasen, muy bien, después de ver las montas, que esperemos en Dios, estoy yo muy nerviosa, porque los toros, tienen mucho tiempo, sin jugar, fue la pandemia, entonces eso es algo, muy importante, que a mí me pone, muy nerviosa, porque los toros, y uno está todo, todavía sale, y no se acostumbra, uno por los animales, se ha tratado, pero no, nunca va a ser lo mismo, no han trabajado, ya los tenemos preparando, desde hace, desde que inicia, decidimos que iniciamos, regresamos, con el rancho, entonces, estamos preparándolos, primeramente Dios, todo va a salir, al cielo. Así es, pues qué bueno, que tocó ese tema, para que vean, hay conocimiento, los toros, que no tienen actividad, los toros de reparo, se alentan, ¿por qué? Porque son atletas, tienen que estar preparados, tienen que ir en actividad, en entrenamiento, ahorita ya, esos toros, ya se están preparando, ya se están moviendo, ya se están desentumiendo, y esperemos que ya mañana, al sentir la escuela, al sentir el jinete, den la gran jugada esperada. ¿Cuántos toros tienen planeado jugar mañana? Tenemos 10 montas, son 10 montas, las que tenemos ya, de compromiso, pero vamos a traerles, esto era una sorpresa, pero ahora lo vamos a decir, traemos 3 toros más, porque yo quiero ver ya jugar, alguno de los toros nuevos, que trajimos desde el año, entonces, vamos a tener 13 montas, el día de mañana. Véngase a conocer, los nuevos bárbaros, hay nuevos ejemplares, el Rancho La Misión, ya anda trabajando, trayendo toros americanos, y la verdad me gustaría, decir de dónde vienen, porque es una garantía, es una garantía, los toros vienen de Martínez Ranch, así de que mis amigos, hay garantía de espectáculo, hay garantía de buen garipeo, y ya sabe, el Rancho La Misión, siempre le ha garantizado, un buen espectáculo, donde si el jinete, cae de un reparo, se vuelve a hacer la monta, la gente tiene que ver, completita la monta, sea queda o sea porrazo, pero que sea algo peleado. Claro, era algo que a mi esposo le gustaba, a mi esposo no le gustaba, que se abriera, y ya lo tumbó, no, él decía, regrésalo, aunque el toro ya no jugaba igual, ya se había cansado, pero a él le gustaba eso, porque a él le gustaba, ahora sí que hubiera show, que fuera un show de la gente, si fuera wow, no, a él le gustaba eso, entonces mañana, no va a ser la excepción, estamos seguros, que va a ser, un super 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 evento, así que no se lo pueden perder, eso es lo que voy a hacer, porque eso es lo que él me enseñó a hacer, y a mí también en lo personal, no me gusta, me aburre muchísimo, ver que se está dando horas, para salir, y cuando sale, ¡pam!, ahí caen, entonces, tampoco con mi me gusta, así que vamos a seguir, con las mismas, ahora sí que con él, eso es que identificaba, a Rancho de la Misión, y a Hugo Fidelio. pues así seguimos, mis amigos, así que nuevamente, haga la invitación, para el día de mañana, nos vemos mañana, aquí, en esta bonita plaza, que está de aniversario, están cumpliendo 25 años, el pueblo de Aguatepec, de su plaza, de su muy bonita plaza, porque es una plaza, que está completamente techada, ahorita les vamos a mandar videos, así que, los esperamos mañana, 10 de julio, iniciamos, abrimos las puertas, a las 7 de la noche, iniciamos 8, no se lo pueden perder, aquí nos vemos en Aguatepec. Un gran evento, festejando el pueblo de Aguatepec, 25 años, de dar espectáculos, en esta plaza, de Aguatepec, Morelos, es su 25 aniversario, y por eso está Rancho de la Misión, para festejarlo, en grande, como se merece, una gran monumental, para un gran pueblo, como es Aguatepec, Morelos. Así es compadre, aquí nos vemos, Morelos, y todos los estados vecinos de Morelos, aquí los esperamos mañana. Nadie ha ido, ni irá por el mismo camino, que yo voy. Soy Hugo Figueroa. Y mis toros, les dicen los bárbaros, de la misión.